A ver si viene Flex ya Flex llega Con tan solo un bote Sobre volar la cima de ese monte ¡Ya estoy aquí! ¡Riu! ¡Riu! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay madre mía! Deja el pollo en paz Deja el pollo que te veo con las intenciones Pensé que eras tú ¡Cuánto tiempo! ¡Bájate ya! Esas aguas son peligrosas ¿Tú sabes cuánto tuve que navegar desde allí hasta acá? ¡Ya es infinito! Si ahí te ha teletransportado el mapa seguro ¿Qué dice? ¿Desde allí hasta acá? ¿No es tan lejos? Como los dioses Bueno, ¿y para qué me trae aquí? Mira Flex hemos venido hoy aquí porque Muchas veces tú vas diciendo por ahí Que yo soy el mejor El mejor compa No, no lo eres ¿Sabes por qué? Porque te voy a ganar En una carrera de Lucky Block ¿También te voy a ganar yo a ti? No, voy a ganarte yo a ti Si soy el mejor compa, también soy el mejor en Lucky Block Pero... ¡Que no eres el mejor compa! ¡Cállate! Mira, mira, te voy a demostrar una cosa, ¿eh? Yo voy a quedar como los dioses No me robes las frases ¡Eh! ¡El pollo! ¡La tato el pollo! Se lo merece porque me robaste la frase Mira, ven, te voy a enseñar la carrera de Lucky Block, ¿vale? Ya mira, te voy a pegar una paliza ¡Elige color! Son verdes todos ¡Color del suelo, tonto! Ah, vale, vale Yo quiero este que parece más o menos azul Bueno... Vale, pues yo elijo el amarillo Porque se parece más al color de mi ropa ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Me elegiría el rojo porque se parece a tu cresta Bueno, pues aquí elijo yo, ¿vale? Venga Vale, empezamos Flex, ¿estás preparado para perder? ¡Eh! ¡Que aún no me han empezado! ¡Venga, vamos a traerlo, ya! ¡Empieza, empieza, empieza, empieza! ¡Uy! ¡Un cofre! ¡No hay nada! Es que te digo que soy mejor Mira, un bloque de carbón, pim, pam, pum Así soy yo ¿Cómo? ¡Eres un perro! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡El bote! ¿Qué? ¿Has roto el bote? Al parecer no había más agua por abajo ¡Ah, que te has caído! No Ah, claro, es que... Es que no me dijiste que estábamos en una isla Ahí, ahí Bueno, pero ¿por qué te estoy esperando? Esto es una carrera ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡Hay que correr! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Adiós, Río! ¡No! ¡Adiós! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡Yo no controlo los barquitos! ¿Ves? Por eso voy a ganarte ¿Qué es esto? ¿Te has quedado pillado? ¡No! ¡Casi me corto por pagar y muero! ¿Qué te pasa? ¡Dos mil años más tarde! ¡Guau! Tengo un montón de objetos que no me van a servir para nada No pasa nada Flex, te doy permiso para que nos saltemos la parte esta del agua Venga, vamos, vamos, vamos Vámonos a tal suelo ¡Vámonos a tal suelo! ¡Corre! Estaba viendo un caballo y se me entró un caballo, pero sí ¡Vámonos! ¡Sí! No manches Aquí la carrera empieza a ponerse divertida, eh Aquí la carrera empieza a ponerse... ¡Oh! Aquí tengo armas, ¿ves? Ya, ya, armas En el suelo, en el suelo es mejor ¡No! ¡No! ¡Un super zombie! ¡Un super zombie! ¡No te mueras, que no tengo chance! ¡No lo estás viendo! Se llama Carlos ¿What? ¿What the f***? Carlos, yo no veo el nombre ¡Corre, aprovecha el fútbol! ¿Qué dices? ¿Tramposo? Ya viste las botas que tengo, las ganan en una competencia acuática ¡Ah! ¡Una! ¡Una compañera! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡Eh! ¡Ese es Rick! ¡Ese es Rick! ¡Ese es Rick! ¡Mira esa amiga! ¡Abre! ¡Tiene un pico! ¡Tiene un pico con su cara! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Hostia! ¡Que pega mucho, eh! Entre los dos podemos Entre los dos podemos Entre los dos podemos ¡Entre los dos podemos! ¡Entre los dos podemos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Que no se muere nunca este tío! ¡Porque no se muere nunca! ¡Ah! Porque quizás que lleve una armadura de oro ¡Noooo! ¡Es inmortal Rius! ¿Qué te pasa? ¡Jajajaja! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Tengo pociones de, 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 de Luquis! ¡En plan de suerte! ¡Yo tengo... ¡Ugh! ¡Flechas pa' mía! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Uhhh! ¡Ejaja. ¡Ay eres tú! ¡Que me estás conduciendo porciones! ¡Corre! 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 que mareo vale 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 oh dios ya te he ganado no ayúdame flex ayúdame flex pica eso pícalo por favor flex ayúdame no flex corre que me ahogo no flex que me muero que me muero no estás en una caja encerrado también muriendo no estoy muriendo solo estoy en una caja encerrado pero no tengo pico venga va te voy a ayudar te voy a ayudar flex te voy a ayudar sabes como me voy a matar ah no estoy abriéndome una salida a mi mismo hola no 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 flex no 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 oh me he salvado me he salvado de ahí no sabes venga no pero ayúdame flex no se que era peor si quedarme encerrado no quedarme encerrado ayúdame flex déjame salir de aquí por favor que estaba picando eso cabezón ah pues si solo tenia que saltar la tarana cambia de colores lol es verdad yo no a ver ¿puedo probar en la今QUIL? hostia whatkeeper que es eso mira un caballo al revés ohlo un caballo que bu rats Sunlar se deja montar si es como timba está durmiendo sirve laileyfox funciona que no me distraigan mas venga vale hay que subir por arriba te adelante te adelante Perro, 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 perro Es que no, que me vas a matar No, que me matas, que me matas Si, 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 si No, maldita sea, maldito Tú que eres un perro azul, ya no sé ni lo que eres Tiro lava, tiro lava Con eso, ¿con qué? Con el arco, mi arco tira lava ¿Que tira lava? No me quiero enfrentar a ti entonces Vale, pero no estás cogiendo los lookies Tramposo Es que ya me perdí Hay que subir para arriba, hay que encerto el mapa Corre, sube ¿Cómo que hay que subir para arriba? Ya estoy abajo Ah vale, es por aquí, por aquí No, por aquí no voy Tengo las pociones, tengo las pociones exactas Para no morirme contigo No manches, no se va a luchar pociones Ah vale, hay que subir por aquí Poción de regeneración Poción de visión nocturna Como Diego Yo tengo una poción de De tontería La poción de matar instantáneamente Si, dice mata pollos De un solo splash Mentira, ¿en serio? Eh, frenos Eh, pero si me vas ganando Yo no sé cómo eh Eh, es que he sido un peor Yo te dije que era el mejor desde un principio Tengo un arco Tengo un arco Tengo un arco No soy tramposo No manches ¿Cómo que es de aquí? Río, es que me salió algo extraño aquí No, me he caído Dice que hay esmeraldas y cosas dentro ¿Dónde? Aquí en esta casa A ver, me te peo Es una trampa, es una trampa ¡No! Flex, has destruido el mapa entero No sé, era un cartel Me parece que me ocupo Vicente Venga, saquemos de aquí Corre, corre, corre Corre, corre Abajo Venga, venga Un raptor está ahí No manches ¿El raptor? Vi a raptor pasar por ahí Sí, sí, sí Eh, eh, tengo Tengo Ven, ven, ven Vamos a hacer una cosa Ven, ven Vamos a probar esta manzana tuya juntos Ven Una para cada uno ¿Dónde estás? Ven, tómate esta No, eso, no, eso, no, eso Eso, bueno, vale Toma esa Me la pruebo también, ¿vale? No, tramposo Venga, una cada uno A tu salud, Flex Una, dos, y tres Dos, tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Parecemos raptor! ¿Qué no paraste después para ganarte? ¡No! ¡No, no, no! ¡Garra bien! ¡Eh, Rius! ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? No sé Eso es yo gigante ¿Y la meta? Creo que no hay meta, Rius Creo que tenemos que matarnos O matar a eso Lo que tú prefieras ¡Se mamó! ¿Y si te mato primero a ti y luego lo mato a eso? O primero mato a eso y luego te mato a ti ¡Se mamut! Pues ahorita mismo yo soy inmortal ¡Se marmol! Eh, Flex, pero también te digo una cosa Parece que soy familia, ¿no? Sois los dos azules ¡Se pillín! Oye, podemos saludarlo A lo mejor no es malo ¡Hola! Yo tengo pie de él en mi cuerpo ¡Hola, amigo! A ver... ¡Si es malo! ¡Si es malo! ¡Si es malo! ¡Corre! Vale, vale, Flex Vamos a matarlo Vamos a matarlo Creo que deberíamos hacer un ataque desde lejos Vale, ¿tienes flechas? ¿Tienes flechas? ¡Lol! 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 ¡Lo he reventao! ¿Cómo le doy? ¿A dónde le tengo que dar para que le haga daño? Vale, yo voy a por él ¡Tú desde lejos! ¡Yo desde cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Yo le doy lazo cosas! ¡Yo le doy lazo cosas! ¡Yo le doy lazo cosas increíbles! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! Porque... Porque sí Hay que hacer una técnica Si no hacemos una técnica Esto no va a funcionar Venga, dime ¿Qué técnica tienes? Pero... Vale, gracias ¡Venga! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Lo mataré yo solo, Flex! ¡Lo mataré yo solo! ¡Muérate! ¡Lur! ¡Que me maten a mí! ¡Que me maten a mí! ¡No maches! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Yo sigo muriendo! ¡Claramente, Phil! ¡El claro vencedor! ¿No? ¡Que dices! ¡Que vencedor! ¡No puede ser! ¡Pero deja de caerte ya! ¡Toto! Mira, se pone a llover Porque he ganado El mundo está llorando Porque Flex está mal ¡No puede ser ya! ¡Pues nada, chicos! Espero os haya gustado este vídeo ¡Ya sabéis! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscribiros al canal de Flex! ¡Que estará en la descripción! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! 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 ¡Adiós! 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 ¡Como los dioses! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!